La macana es que son desiguales, entonces ya me lo tengo que hacer de medida, no sé si me explico. ¿Son juanetes distintos? Son juanetes desiguales, no son gemelos, no sé si me explico. No son gemelos, son desiguales. Desiguales. ¿Flequillo natural o prótice? No, no, no. Las cejas son postizas. ¿Ah, se pone cejas postizas? Las cejas postizas, soy lampiño de cejas. ¿Tuvo rubiola? No, 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 nada más que una gripe cuando tenía 16 años. ¿Papera? Me bañé descalzo y me agarró ahí. ¿Papera, tiene? ¿Papera tuvo? No, no, nunca, hasta el momento. ¿Viruela? ¿Viruela, boba? No, no, ese no. ¿Lombrices solitarias? No, 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 no. ¿Tiene documento? ¿Documento? Le digo el número si quiere, 2.306.555. ¿Cómo le voy a mostrar la cédula? ¿Qué me está diciendo? ¿No me conoce a mí? ¿No me conoce a mí? No. ¿Cómo no me conoce? ¿No ve televisión usted? No. ¿No ve televisión? ¿A dónde? Yo laburo en la televisión, no veo televisión. ¿Y el chupón todo el día acá? De escrito, viene a mi casa, ve televisión, te podrido. ¿No tiene un monitor? ¿No ve el canal 7 usted? Canal 7 a las 19 horas. ¿Qué es eso? El show, el show mío. ¿De quién? El show de Carlito. ¿Y usted qué hace ahí? ¿Cómo le hago ahí? Soy el animador. El show de Carlito. Carlito Balá. ¿Carlito Balá? Claro, yo lo soy. Pero vos sabés que no te había conocido por el flequillo. ¡Para!